Vamos a tratar sobre este tema y a aclarar de pronto algunas dudas, ¿listo? Respecto a eso, ¿listo? Entonces, por lo tanto, estoy compartiendo pantalla. Me van a confirmar con un pulgarcito arriba o me van a comentar si alcanzan a ver en pantalla la información que está en este momento. ¿Me confirman, por favor, todos? A ver, yo veo. Ok, acá Fernandita Yes, ahora La Torre Yes. Muy bien. Gracias, chicos. Ok, ¿qué más, niños? A ver, ¿qué más, qué más? Ok, Owen. Thank you. Listo. Y, ok, José Alejandro Llanos. Listo. ¿Qué más? Listo. Ah, bueno, Julián también. Listo, Julián. Julián Orozco. Espérame que se está conectando. ¿Alguien más acá? Listo. Ok, acá vamos a entrar. Sí, Antoni. Hola. Hola, Antoni. Hello. Ok, Fernandita y Hoyes. Listo. Niños, entonces, para los que llegaron, les estaba comentando que el día de hoy voy a tomar este espacio, ¿sí? Para hablar sobre el English Day, ¿listo? Que correspondió al día de hoy, pero es necesario hacer algunas aclaraciones, ¿listo? Explicarles de nuevo lo que consiste. Bueno. Entonces, voy a leer parte por parte. Este es el comunicado que yo hice, de hecho. Entonces, pues, voy a leerlo despacio y vamos ahí, les voy explicando a la medida que voy leyendo. ¿Listo, niños? Y papitos, de pronto, si están ahí. Dice, saludos a todos los estudiantes presentes. Espero reciban de la mejor forma posible a nuestro English Day. ¿Listo? Es como una bienvenida que les doy a ustedes, ¿cierto? Acá está el signo de pregunta y dice, ¿English Day? Sí, el English Day es un espacio... Espérenme que acá alguien rayó. Espérenme, ya lo inhabilito. Listo. Espérenme un minuto. 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 Transición primero y segundo, les correspondió la realización del English Day. Es decir, que nosotros, ¿se acuerdan que yo les estaba exigiendo las fotos que las enviaran del cumpleaños? Entonces, como nos correspondió a nosotros, ¿cierto? Entonces, ya les voy a mostrar al final cómo quedó las páginas y de pronto también les voy a informar sobre los videos. Ahí dice, a continuación, verán las indicaciones a seguir para realizar de manera óptima nuestra participación en este gran momento. Entonces, acá son como los pasos, ¿cierto? Como las instrucciones, las reglas, para nosotros poder realizar nuestra actividad del English Day, que nos corresponde el día de hoy, ¿listo? Entonces, acá dice, ¿cómo ingresar a la página Padlet? Y resulta, niños, resulta, pasa, que todas las fotos que yo recibí, ¿cierto? En la medida de lo posible, las publiqué en una página especial que se llama Padlet, ¿listo? Y ahí, pues, uno tiene la oportunidad de mirar fotos, de mirar publicaciones o de mirar descripciones, ¿listo? En este caso, nosotros, no sé, de pronto algunos ya lo notaron, de pronto, que era sobre la página, ¿listo? Dice, el paso número uno. ¿Qué debemos hacer en el paso número uno, niños? Entonces, debemos dar clic en cada link, de pronto los papitos acá sí nos colaboran después, ¿cierto? Que nos dejen en las diferentes plataformas. Entonces, yo se los deje en WhatsApp, en WhatsApp, ¿cierto? Porque nosotros no utilizamos Google Classroom ni en modo, ¿listo? Lo que pasa es que como es para todos, entonces, los demás cursos se utilizan en estas plataformas. Nosotros solamente contamos con WhatsApp, ¿listo? Entonces, de todas maneras, yo se los envié esta mañana, ¿cierto? De pronto algunos ya se enteraron, otros me hicieron preguntas. Y respecto a eso, ¿listo? Este es el primer paso, dar clic a las enlaces que yo les di, ¿no? Que yo les compartí en el grupo de WhatsApp de primero, ¿listo? Pero, el paso número dos, ¿cuál es el paso número dos? Entonces, a dar clic en esos enlaces, ¿cierto? A dar clic, les va a salir una de las páginas de Padlet. Allá podrán contemplar los diferentes proyectos, fotos, descripciones de los estudiantes con sus respectivos cursos. Entonces, acá yo les muestro la página de Padlet, ¿cierto? Así más o menos se vería de un firme plano, ¿cierto? Como la primera vista, ahí les coloqué un pantallazo, ¿cierto, niños? Y resulta que aparecen algunas fotos, ¿listo? Es como el ejemplo para que ustedes se den cuenta que efectivamente yo subí la página. Y de que ustedes, pues, obviamente podrán ver las fotos de todos ustedes mismos, ¿listo? Ahí están. Ahí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí veo la foto de Tomás, la de Sofía, la de Sara La Torre, la de Samuel Ávila y la de Isabela Pineda. Resulta que están todas, sino que eso es como por dar el ejemplo, ¿listo? Entonces, así se vería la página. ¿Por qué la mía? Sí, la de Owen. La de Owen, la de Owen. Creo que yo la tengo en la página, si no estoy mal. Si algo la miro y la verifico, ¿listo? ¿Listo? Ahora, nosotros cuando ya hayamos ingresado, ¿cierto? Cuando ya tengamos la página, ¿cierto? Hay que hacer el paso 3. Y el paso 3 dice, la idea es mirar cada uno de los trabajos, ¿cierto? Acá ya muestro otros trabajos, de pronto. En el momento que publiqué la pantallazo, pues ahí está. Dice, la idea es mirar cada uno de los trabajos ilustrados, o sea, mirar cada uno de sus trabajos, ¿cierto? Sus fotos y escoger al menos uno que nos guste mucho, ¿listo? Al menos escoger uno que nos guste mucho. Comentarlo en el espacio que nos brindan para hacerlo y explicar por qué, ¿listo? Entonces, acá dice que hay que seguir el ejemplo en donde nos indica la fecha roja. Ojo acá, ojo acá, porque el comentario, como lo dijo acá, como lo indiqué acá en este texto, es en inglés, no español. El comentario debe ser en inglés, ¿listo? Acá está la flechita, ¿cierto? Donde yo les estoy dando un ejemplo. Este comentario. Profesor. Sí. ¿Cuál página es? No, no es página. Estamos hablando sobre lo del English Day, ¿listo? No, no estamos trabajando páginas hoy, ¿listo? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, esta es la flechita donde nos está indicando cómo comentar, ¿cierto? En qué espacio. Por ejemplo, yo les hice un ejemplo y comenté la foto de Lady, en este caso, por ejemplo. Y ahí está el comentario, ¿listo? Ahora, les voy a explicar cómo podemos comentar, ¿listo? O cómo va a salir el comentario de nosotros, ¿listo? Acá en el paso cuatro. Dice, no debes olvidar, ¿listo niños? No deben olvidar que deben participar en todos los foros de todos los cursos. O sea, no solamente en primero, en este caso, sino en los de los demás, ¿cierto? Por ejemplo, transición, prekinder y segundo, ¿listo? Entonces, la idea es que ustedes al menos escojan uno. No necesitan comentar todos, ¿no? Solamente uno, por cada curso, ¿cierto? Un trabajo, una foto, un proyecto, ¿cierto? Que les guste mucho, uno que les llame mucho la atención, que les fascine, ¿cierto? Que les encante y comentarlo, ¿listo? Ahora, dice, al terminar de comentarlo, escribiré el nombre completo del estudiante. O sea, su nombre completo, niños, junto al grado en el que están cursando. En este caso, ustedes primero, ¿cierto? Acá yo les hice un ejemplo más detallado de cómo comenté yo, ¿listo? Por ejemplo, la foto de Sofía, ¿listo? Es un ejemplo. Este es mi comentario. Resulta que a mí me parece como Anonymous. Anonymous, ya les voy a decir por qué me aparece Anonymous, ¿listo? Resulta que nosotros no necesitamos crear una cuenta para poder comentar. No la necesitamos, no es necesario. La única regla, la única regla que se necesita es tener internet, ¿listo? Tener el link y internet, y listo. Y ustedes pueden comentar sin ningún tipo de problema. En este caso, yo lo hice, en este ejemplo, sin ninguna, sin ningún tipo de cuenta, ¿listo? Por eso me sale como Anonymous, ¿sí? A ustedes también les va a salir lo mismo. Por eso, yo les pido el favor que, por ejemplo, cuando vayamos a comentar en inglés, ¿cierto? Este es un ejemplo mío. Se puede enviar de este también si quieren, ¿cierto? Digamos, yo menciono lo que me gusta, ¿cierto? I like it, me gusta esto. Explico por qué me gusta. Ah, because it's beautiful. ¿Por qué? Porque es muy bonita la foto. Sí, me parece linda la foto. Tan pronto terminemos de comentar, ¿sí? Tan pronto terminemos de comentar la foto que nos gustó. Al lado vamos a colocar nuestro nombre completo, ¿listo? Nuestro nombre completo. Y en este caso, pues, colocaremos el curso. Digamos que yo soy de primero, ¿cierto? También, entonces, colocaríamos... Podemos colocar un 1, ¿cierto? Podemos colocar primero o como ustedes quieran, pero que sea del curso, ¿listo? Para que yo pueda verificar de una manera más fácil que ustedes, cada uno de ustedes, ¿cierto? Efectivamente participaron de la actividad del English Day, ¿listo? No sé si entendimos ahí esa partecita, ¿sí? En la parte de comentario, ¿sí la entendimos? De pronto, que eso es como lo más... Para mí que es más complejo, pero es sencillo, es muy sencillo. ¡Sí, señor! Listo, muy bien. Acá, Sara La Torre, José Alejandro, Isabela está aplaudiendo, de hecho. Ok, acá me dijeron, sí, señor. Muy bien, Palomita, muy bien. Listo, 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 niños. Entonces, esa sería por un lado, ¿listo? Esa es una parte. Ahora, resulta que no solamente vamos a mirar lo que es esa página, sino que en YouTube, ¿listo? En la cuenta de YouTube, también yo publiqué los videos, ¿listo? Publiqué los videos de cada uno de los cursos, ¿listo? Con sus fotos y su información. Entonces, el A3 dice, ¿cómo acceder, cómo acceder a los videos de YouTube y comentar? O sea, ¿cómo podemos entrar a YouTube y cómo podemos comentar? ¿Cómo podemos escribir, cierto? El paso número uno es, dice, ingresa link que te dejen en las diferentes plataformas, WhatsApp, Google Classroom, en modo. Entonces, esta mañana yo les mandé, ¿cierto? Unos links, donde ustedes pueden ver los videos, inclusive el de primero también, sus videos, ¿cierto? En YouTube, ¿listo? Lo pueden ver en YouTube. Se los envía a WhatsApp, porque es la única manera, la única plataforma que tenemos en el momento, ¿listo? Acá yo tomé un pantallazo, ¿cierto? Tomé una imagen, una foto, de, por ejemplo, del video de Kinder, ¿listo? Ahí está, para que efectivamente ustedes vean que sí están los videos, ¿listo, niños? Ahora, el paso número dos, dice, debes ver todos, todos los videos completos, ¿listo? Así podrás ver todas las fotos, los proyectos, descripciones de los estudiantes, de los grados correspondientes al English Day. Es decir, ustedes tienen que ver los videos de ustedes, la idea es que vean los videos de los otros cursos, ¿cierto? Hay algunos que no se demoran mucho, por ejemplo, este video dura como, el de Kinder dura un minuto y treinta, creo que es, ¿sí? No es mucho tiempo, ¿listo? No es mucho tiempo. El único que dura un poquito más es el de segundo, si no estoy mal, que dura como cinco minutos, pero por lo que son varios proyectos, ¿sí? De resto no duran mucho, ¿listo? No duran más de tres minutos, un minuto, ¿listo? Entonces, es algo sencillo, no es la cosa del otro mundo, ¿listo? Acá yo les tomé un pantallazo, una foto, en donde, del mismo video, ¿cierto? De Kinder, pero ya finalizando, ¿listo? Para, para que ustedes tengan en cuenta de que hay que verlo todo, ¿listo? Completo, ¿listo? Hay que verlo todo completo el video, los videos. No solo el video, sino los videos. El paso tres, ¿listo? Acá dice, al momento de ver cada video, de cada curso, exacto, cuando ustedes hayan visto los videos, ¿cierto? O cuando hayan visto el video, por ejemplo, es obligatorio, es obligatorio dejar un comentario, ¿cierto? Es obligación, indicando cuál nos llamó más la atención, ¿cierto? Cuál proyecto, cuál foto, cuál descripción nos llamó más la atención, y explicar de manera muy cortica, muy pequeñita, el por qué, ¿listo? Por qué nos gustó, ¿listo? Ejemplo de video de pre-Kinder. Entonces, otra vez le tomo el ejemplo de Kinder, para que no nos salgamos del tema, ¿cierto? No nos confundamos. Ahí yo les tomé, por ejemplo, un pantallazo. Ustedes van a poder ver un círculo grande, en donde efectivamente, yo hice el ejemplo, de hecho, yo lo escribí yo mismo, para que nos diéramos cuenta de que, en este espacio podemos comentar, ¿listo? En los videos podemos comentar, podemos dar nuestro comentario, ¿listo? Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nosotros colocamos el me gusta, ¿cierto? Vamos a explicar por qué nos gusta, y el nombre de ustedes, ¿listo? En YouTube también tiene que escribirle el nombre de ustedes, ¿listo, niños? Con eso yo miro, nuevamente, que ustedes sí están participando, y si vieron los videos, en este caso. ¿Listo? Vamos entendiendo hasta ahí, niños, y vamos bien, los papás de Pluto también. ¿Vamos bien, vamos bien, todos? ¿Me confirman? A ver, yo veo, con el pulgar arriba, también me pueden confirmar. Así como lo está haciendo, por ejemplo, Isabela. Muy bien, thank you, Isabela. Listo, ¿quién más, quién más? Ok, listo, muy bien, thank you. Listo, acá ya algunos me confirmaron. Listo. Listo. Ahora, lo mismo en el paso número 4, ¿listo? Nuevamente les digo, no deben olvidar, les voy a recordar otra vez, no deben olvidar participar, ¿cierto? En los videos, en todos los videos. La idea es que participemos en todos los videos, pero, obviamente, al menos que sea un comentario por video, ¿listo? No, si ustedes desean hacer más comentarios, pues, ya es decisión de ustedes, pero, al menos, ver un comentario en cada video, ¿listo? Un comentario, ¿listo? Es algo súper sencillo. De hecho, ya les mostré un ejemplo de cómo podemos comentar, ¿cierto? Para que se me facilite la verificación, ¿cierto? De que tú participaste, ¿listo? Ustedes, niños. Bueno. Ahora, dice la 3, ¿esta actividad de comentario en los foros será calificable? O sea, ¿qué será que yo califico esa participación? La respuesta es sí. Sí. Al participar tanto en YouTube, ¿cierto? Al comentar en YouTube, como en la página Padlet, que ustedes la vieron al comienzo de este video, ¿cierto? Estaríamos garantizando una nota, ¿listo? O sea, es decir, si yo veo el comentario, ¿cierto? En el momento que yo esté revisando, yo automáticamente también les doy la nota, ¿listo? Les doy un 5, porque ustedes comentaron, ¿cierto? La idea es que sea en inglés. Si es en español, ya baja la nota, ¿no? Por eso les estoy diciendo, es en inglés, ¿listo? Pueden comentar como ustedes quieran, pero en inglés, ¿listo? La idea es que la tengamos, ¿por qué? Porque si ustedes quieren tener la primera nota del tercer periodo, ojo a esto, Luis, ¿listo? Primera nota del tercer periodo, es obligatorio que ustedes comenten y participen de estos foros, ¿listo? Que sería la primera nota del tercer periodo. ¿Por qué lo coloqué? ¿Por qué lo coloqué en el tercer periodo y no lo coloqué en el segundo? Resulta que, como ya estamos en las notas finales, ya estamos en el proceso de planillas, y estamos en toda esta cuestión, no contamos con mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, considere, ¿cierto? De una mejor forma, ¿cierto? De asignar esta nota al tercer periodo, ¿listo? Y colocarlo como primera nota nuestra, en el tercer periodo, ¿cierto? De inglés, ¿listo? Ahora, muchos también me preguntarán eso, esta pregunta. Muchos me pensarán en esta pregunta y dirán, ¿cuándo debemos de participar? O sea, ¿cuándo hay plazo o qué, cierto? Entonces, la respuesta es esta. Se dará el plazo de todo el día completo, es decir, todo el día de hoy, a cualquier hora. Pueden hacerlo, ¿listo? Pueden comentar. ¿Por qué? Porque, nuevamente les digo, los videos no duran más de tres minutos. El único que dura un poquito más es el de segundo. Del resto, todos los cursos son de un minuto, dos minutos, ¿listo? No duran mucho tiempo, ¿listo? Y la idea solamente es dar un comentario, ¿listo? Entonces, es por eso que solamente doy todo el día de hoy, todo el día de hoy, ¿cierto? Para que ustedes puedan hacer sus comentarios, ¿listo? En el video y en la página, ¿listo? ¿Listo? Entonces, esta es como si me estuviera despidiendo, ¿no? Como deseándoles suerte en la actividad del día, del idioma, ¿listo? Ahora, no sé si estamos hasta el momento bien, si hemos entendido hasta el momento lo que hay que hacer, más o menos. ¿Sí? ¿Me confirman con un pulgarcito río? Así como Sara la Torre. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Sara. Hola, teacher. Hola. Ok, Owen, ¿listo? Antonio, ¿entendiste? ¿Sí está bien? ¿Sí está clarito? Los papitos de pronto también, que me la llena ahí con los chicos, a que me confirmen. Es que están como tímidos hoy. Ok, Alejandro Llanos. ¿Listo? Ok, listo. Ya estoy viendo a varios que me están comentando. No, no fue. Él es un mentiroso. Él ya entendió. Ah, bueno. Listo, Antonio. Ah. Bueno, ok, Isabela. ¿Listo? ¿Listo? Eh, Julián. No sé si Julián, la mamita de Julián. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, creo que sí. Sí. Acá me está diciendo. Fernandita me aplaudió. Muy bien. Listo. Listo. Listo, niños. Entonces, les voy a mostrar la página de Padlet. ¿Listo? Vamos a ver si me aparece. A ver si es posible mostrarles la página de Padlet. ¿Listo? ¿Listo? Para que podamos ver la página, ¿sí? Un poquito. Vamos a ver si es posible. Aquí está cargando. Entonces, vamos a esperar un momentico. Y con eso, pues, les explicaré de manera más detallada cómo poder comentar. ¿Listo? Haciendo yo la muestra. ¿Listo? Para que ustedes lo hagan y verán que es súper sencillo. ¿Listo? Es como de pronto los papitos, cómo comentar en Facebook, cómo comentar en Instagram, en Twitter. Es lo mismo. ¿Listo? Es como una página web. ¿Listo? Es como una página. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si me cargó. Creo que está cargando aquí, pero no me aparece. Ah, se desconectó Matías Parra. Vamos a ver si se puede conectar otra vez. Listo. Ahí como que está saliendo poco a poco. Por lo que son muchos archivos. Entonces, a veces es un poquito lento. ¿Cierto? Pero va a valer la pena porque acá les voy a mostrar cómo quedó la página. ¿Cierto? Si lo vemos desde el computador. ¿Cierto? Porque en celular se ve un poquito distinto, pero se ve bien también. ¿Listo? Listo. Acá estás cargando las opciones. Uy, de hecho, ya hay varios comentarios. Miren. ¿Sí ven? Todos los cursos han participado. De hecho. ¿Sí ven? Aquí está cargando. Aquí está cargando. Aquí está cargando. ¿Sí ven? Ahí está la página. No sé si la pueden ver. ¿Me confirman con un pulgarcito si la están viendo en este momento en pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman si la están viendo? ¿La página? Creo que sí. ¿Sí? Sí. Fernanda dice que sí. Sara dice que sí. Julián dice yes. Ok. Sí. Ok. Ok. Listo. Listo, niños. Entonces, por ejemplo. Acá vemos la foto de Tomás. ¿Cierto? Aquí está Tomás. Y miren cuántos me gusta ha tenido Tomás. 26 me gustas. Muchos. ¿Cierto? Y 11 comentarios. ¿Sí ven? Ya los demás cursos empezaron a trabajar en eso. ¿Listo? Digamos Sofía. Sofía Benavides. Tiene 9 me gusta y 3 comentarios. ¿Listo? Acá yo hice el ejemplo. Si lo ven, acá está. El ejemplo que les mostré. ¿Cierto? Que dice I like it because it's beautiful. ¿Cierto? Y la idea es que coloquemos, ¿Cierto? Entre paréntesis. Acá, por ejemplo, sale el comentario de Tomás Cortés. ¿Sí ven? Uno de sus compañeros ya lo hizo. ¿Sí ven? Ahí dice Beautiful Tomás Cortés primero. ¿Sí ven? Eso es lo que deben hacer. ¿Sí ven? Algo así. ¿Listo? Un comentario cortico. Puede ser un me gusta o porque me gusta y un comentario. ¿Listo? Y el nombre de ustedes. Por ejemplo, acá está el... Espérame, o bueno, espérame un momentico. A ver, yo miro acá. Acá está el de Sara la Torre, por ejemplo. ¿Sí ven? Ahí está el de Sara la Torre. ¿Sí? Ahí tiene 6 me gusta, 5 comentarios. Acá está el de Samuel Ávila. Está el de Isabela. Si ustedes corren como en la pantalla acá. Acá está el de Isabela. Por ejemplo, uy, ha comentado mucho en Tomás. Está, por ejemplo, el de Samuel Portela. Sí, tiene 11 me gustas, por ejemplo. Está el de... A ver, ¿qué más está por ahí? Matías Parra. Salome Forero. Joel José Trujillo. Está el de Laura Bravo. Está el de Carolina Romero. Está también el de Matías. Sí, creo que Matías está abajo. Sí, yo creo que ya la pasé. No, todavía no. Está el de, por ejemplo, el de Fernanda. Ahí está, ahí está el de Carolina Fernandita. Ahí está, mira, ahí está el tuyo. Uy, tienes 11 me gustas, Fernanda. Así es, por ejemplo. Tiene el de Joad. Está el de Leidy. Tiene 10 me gustas. Está el de Alan David Castrillón. Está el de José Alejandro Llanos. Tienes 9 me gustas, por ejemplo. Está el de Julián Orozco. Entonces, para los que de pronto me lo enviaron un poco tarde. Sí, porque muy poquitos me lo enviaron tarde. Yo más tarde les actualizaré la página, ¿listo? Eso siempre se actualiza, ¿listo? Si de pronto no alcanzan a ver el de todos, eso se actualiza siempre, bueno. ¿Listo? En el caso de Owen. ¿Listo, Owen? Más tarde te sale el tuyo, ¿listo? Sí, señor. Listo. Listo, chicos. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, voy a hacer un ejemplo con otra foto, ¿cierto? Para que vean que ustedes pueden comentar, ¿listo? Por ejemplo, voy a comentar el de, uno que no hayan comentado casi, a ver, el de... Bueno, voy a comentar es el de Joel José Trujillo. ¿Listo? Voy a comentar el de José Joel. ¿Listo? Yo escribo el porque me gusta, ¿cierto? En inglés, ¿cierto? Aquí yo lo estoy escribiendo. Escribo el porque me gusta, ¿cierto? Because it's... ¿Cierto? Y escribo mi nombre completo. ¿Listo? Acá lo estoy haciendo. ¿Listo? Y también al lado escribo el curso. ¿Listo? Digamos que yo soy de primero, entonces yo voy a colocar primero. Primero. O puedo colocar primero también. ¿Cierto? O en inglés, si ustedes saben en inglés. Es así. ¿Listo? Y la envío. ¿Listo? Acá hay una flechita. Le doy click. Y listo, ¿sí ven? Ahí me aparece el comentario. Facilito. ¿Listo? Es como un Instagram, como un Facebook para los papás que pronto ya conocen mejor esto. ¿Listo? No es la cosa del otro mundo. Es esto. ¿Listo? Ahora, acá me figura porque tengo la cuenta activa. ¿Listo? Acá me figura mi nombre. Porque yo sí tengo la cuenta. Pero si yo no la tuviera, es como me aparece Anonymous. ¿Sí ven que todos le aparecen Anonymous? A todos. Esperen que esto se escuaro. A todos les aparecen Anonymous. ¿Listo? Precisamente porque no tienen cuenta. Y pues no es necesario, no es necesario tenerla, no es necesario tener la cuenta. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, niños, papás, de pronto, o todo está clarito. ¿Me confirman, por favor, con un pulgarcito arriba, si todo está claro? O si no, pues me pueden hacer los comentarios. ¿Profesor? Sí, sí, todo está clarito. Creo que sí. No sé si alguien me pone chat. También me pueden hacer las preguntas. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Hágame un favor. Profesor, ¿todo se maneja desde el link que ustedes mandaron ahí en WhatsApp? Sí, señora. Sí, exactamente. Sí. Gracias, profesor. ¡Chau! Sí, así es. Gracias, profesor. Ok, listo, Matías. ¿Hay otra pregunta, niños, de pronto? ¿O papás? ¿O todo está clarito? Bye, bye, profesor. Bueno, José Fernando dice bye, bye. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Quién más tiene preguntas? ¿No hay más? Listo, entonces yo, ya como que nadie tiene preguntas, entonces, haríamos por terminado la sesión.